Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo hacer un trabajo con nuestro caballo que nos permite obtener la confianza y el respeto de nuestro caballo. Bueno, aquí les presento el Greñas, que es el caballo que me va a ayudar a enseñarles varios trucos de mis técnicas de arrendamiento. Bueno, iniciamos con el ejercicio de confianza y respeto. Para hacer este ejercicio únicamente ocupamos un fuete o una soga con el cual podamos asustar a nuestro caballo. Esta técnica consta de hacer correr a nuestro caballo y cuando hagamos un cambio hacia un lado o a otro, voltee hacia el centro, hacia donde nosotros estamos. Eso nos indica que tiene confianza en nosotros. Nunca tiene que voltear hacia la de la barda. Eso nos indica que nos tiene miedo. Ahora, para poder indicarles a nuestro caballo hacia donde queremos que vaya, extendemos nuestra mano de esta forma, indicándole hacia donde queremos que vaya. Y con la otra mano y el fuete lo asustamos. Lo que vamos a hacer es, primero, indicarle con la pura mano. Si el caballo no hace caso, lo que vamos a hacer es utilizar la boca. Si el caballo sigue sin hacernos caso, lo vamos a asustar un poco con el fuete o la reata. Ahora lo que vamos a hacer es enseñar al caballo la indicación para que aumente de velocidad. Y prácticamente es la misma. Cada que nosotros alcemos nuestro brazo hacia el lado, en la dirección en que va, va a tener que aumentar de velocidad. Si no nos hace caso, de igual manera, vamos a utilizar la voz o algún tipo de sonido de la boca. Y si no nos hace caso, utilizamos el fuete o una soga con el simple hecho de nomás asustarlo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Simplemente voy a extender mi brazo y él va a aumentar de velocidad. Así como lo vieron. En dado caso de que no me hiciera caso el caballo, voy a extender mi brazo y hablarle con la voz. Y por último, si en dado caso sigue sin hacerme caso, utilizaría el fuete o una soga. Sin pegarle. Solamente asustarlo. Para indicarle a nuestro caballo el cambio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con la mano le voy a indicar de esta manera que me voltee a ver. Y luego extenderé mi brazo hacia el otro lado para que cambie hacia el lado contrario. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Primero le voy a dar la indicación de que me voltee a ver. Ya que el caballo me voltee a ver, lo que voy a hacer es darle la indicación para que cambie de lado. De esta manera. Si se fijaron cómo cambió el caballo, me volteó a ver y hizo el cambio. Respetó completamente las señales. De igual manera, si el caballo no hace caso con la mano o el brazo, tenemos que utilizar la voz y ya por último, tendremos que utilizar el fuete o la soga. También tendremos que ir disminuyendo el uso del fuete y la soga conforme va avanzando el caballo para que ya por último el caballo lo pueda hacer solo con el pasar del tiempo. Ya que terminamos de trabajar nuestro caballo, le vamos a dar la indicación de que venga él hacia nosotros con la misma señal que hicimos al principio. Mostrándole que venga hacia nosotros y dándonos pasos hacia atrás, él vendrá hacia nosotros. No se desesperen si al inicio no hace el caballo un caso. Simplemente haciendo este ejercicio varios días, él lo hará. También otro punto muy importante es que entre más lo hagamos correr, mejor nos va a hacer caso las cosas. Todo lo tenemos que hacer con indicaciones, nada de golpes. El chiste de este ejercicio es tener la confianza y el respeto de nuestro caballo. Este ejercicio si lo hacemos de 5 días seguidos, el caballo prácticamente lo va a perfeccionar, lo va a memorizar y lo va a poder hacer a la perfección. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo terminar nuestro ejercicio. Simplemente le voy a indicar al caballo que me voltee a ver, voy a dar unos pasos hacia atrás y él me tendrá que seguir. De esta manera. Como ven, el caballo me oedeció perfectamente y bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esa es la manera de obtener la confianza y el respeto en nuestro caballo. Bueno, si te gustó, dale like, compártelo, eso me ayudaría mucho. Y bueno, estaremos viéndonos en próximos videos aquí con el Greñas enseñando otras técnicas de enredamiento de las que yo utilizo. Espero te guste y no te olvides de compartir el video. ¡Un saludo!